Cada segundo sábado del mes, la Fundación Conin va a estar realizando su colecta solidaria de leche entera en polvo. Independientemente de la marca, la común, la que consumimos todos los días, es leche entera en polvo y alimentos no perecederos. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía, en la Plaza 12 de Octubre, en la esquina de Liniers y Rivadavia. Bien, como siempre van a estar desde temprano allí, pero también la particularidad va a ser que van a estar inscribiendo para la maratón, porque hay una maratón muy importante que tiene un fin benéfico y que mañana la gente va a poder anotarse. Así es, la tradicional maratón, que bueno, durante dos años no la pudimos hacer, es la octava maratón de la Fundación, y vamos a estar inscribiendo en ese lugar, en el mismo horario, para aquellos corredores que nos estuvieron preguntando, además de tener otros puntos, como ser Frondizi 444 y Marcelo T. Alvear y Ábalos en un kiosco de 24 horas. Esos son nuestros puntos fijos, de acá al 30, y mañana, por única vez, en la Plaza 12 de Octubre, los esperamos a los amigos que corren, a las familias que hacen el circuito aeróbico, y con una particularidad muy especial, los niños van a tener dos posibilidades, 400 metros y 800 metros, que va a ser una vuelta o dos vueltas en la Plaza Belgrano, porque este año largamos desde allí. Así que, bueno, invitamos a las familias que puedan participar y decirles que el valor de esta inscripción está totalmente destinado a solventar, digamos, lo que son los gastos fijos del funcionamiento del edificio, los impuestos, la luz, algunos arreglos que hay que hacer. Así que, bueno, esto es una posibilidad más para los que no por ahí están habituados a llevar una leche, pero sí pueden hacer esta movida aeróbica y, bueno, participar con la solidaridad con los niños que están con tratamiento para la recuperación de desnutrición infantil. Bueno, entonces, la maratón, no es solo para la gente que por ahí está acostumbrada a correr, que hay muchos, hay muchos maratones, sino también para la familia, porque va a haber opciones para todos, para los más chicos, así que no hay excusa para no participar. Así, hay distintas categorías. Como dije, para los niños, desde los que empezaron a caminar o las mamás que quieren llevarlos con su cochecito, que es muy tradicional ver en las maratones de Conin, vamos a tener una no competitiva, que es la de 2K. Vamos a estar largando de la esquina de French y Paraguay, de allí hacia Avenida Italia, Avenida Italia 9 de Julio, 9 de Julio a la Peña Martín Fierro, son los 2 kilómetros, giran y regresan. Después tenemos 5K, que repite el mismo circuito, pero gira en la 9 de Julio, en la esquina de la extracción del servicio de la radio, y la competitiva, que es de 13 kilómetros o 13K, que llega en el mismo recorrido, pero sigue hasta Barranqueras, gira en la sede de la fundación y regresa al mismo punto de partida. O sea, somos una fundación que organiza actividades de todo tipo, en este caso deportiva, y estamos uniendo dos municipios con los cuales trabajamos combatiendo lo que es la desnutrición infantil en la primera infancia. Bueno, ¿cómo está el trabajo de la fundación en estos últimos tiempos? Bueno, en esta última semana se dio nuevamente índices del INDED, que hablan de, bueno, mantenemos niveles de pobreza bajó un poco, pero seguimos siendo una de las capitales más pobres del país, y la consecuencia de eso tiene que ver por ahí con chicos malnutridos, ¿no? Sobre todo en la Gran Resistencia. ¿Cómo están trabajando ustedes dentro de ese contexto? Bien, o sea, los índices son respetables, porque es la realidad que nos toca vivir todos los días, pero recordemos que el índice viene marcando ya desde hace bastante tiempo una situación que es preocupante para el desarrollo integral de los niños. Recordemos que la primera infancia es desde la gestación y hasta los dos años, nosotros estamos trabajando hasta cuatro años. Todo lo que afecte neuronalmente y en el desarrollo del cerebro del niño malnutrido en esa etapa de la vida, prácticamente es irreversible. Y quien les habla no es médico, aclaro ya esa situación, simplemente soy una voluntaria y transmito lo que los médicos saben muy bien y que por ahí cuesta transmitirlo. El daño es irreversible. Cuesta mucho que ese niño o esa niña desarrolle todo su potencial genético si no está con una correcta alimentación, una nutrición apropiada para su desarrollo integral, si los lazos familiares no son fortalecidos, que es parte de nuestro trabajo, y si su madre o adulto que está a cargo de la crianza de ese niño o de esa niña no está fortalecida, tampoco mejora la situación. Porque por ahí tenemos el caso de que el niño o la niña levanta rápido el peso, se recupera físicamente, pero el lazo familiar es el que cuesta recuperarlo. Entonces es un trabajo integral donde interviene no solo la alimentación, la nutrición, sino el fortalecimiento de la madre, la abuela, la tía o quien esté a cargo. Por lo general, el 100% de los casos son mujeres y son a ellas a las que tenemos que apuntalar con distinto tipo de talleres, no solo el de la nutrición, sino también talleres que la fortalezcan y la empoderen como mujer, que le hagan descubrir su potencial, que ellas sepan que con sus manos pueden hacer pequeñas cosas que le generan un ingreso genuino y la dignifican como persona.